El Parlamento en Budapest, la plaza de los parlamentos. ¿Me molesta? Pero por favor, una orden. Ah, no criticáis, qué pena que la moleste. La gente de este edificio, de los tejados de este edificio, empezaron a disparar sobre la gente desarmada. Ahora, según lo que sabemos hoy día, sin conocer los datos del archivo, es que fueron más de 300 cadáveres que murieron acá. Por eso están aquellas balas, eso es lo que representa, conmemorando a los víctimas. Y luego, es que yo tenía una amiga, que su padre estaba aquí, y que tenía que esperar la noche, porque no podían decirle algo, y luego, enseguida empezaron a disparar sobre la gente desarmada.